Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Estas son las noticias de Corrillos, bienvenidos El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo aseguró que el fenómeno podría llegar a dejar pérdidas hasta por 20 billones de emergencias en más de mil municipios del país Advierte que los efectos del fenómeno de la niña en el 2024 podrían ser tan severos como los vividos en el 2010 y 2011 Esperemos que no sea así, pero puede ser un fenómeno tan intenso que genere pérdidas por casi medio millón de familias, aseguró el funcionario Sobre los 20 billones, eso sería un estimado de las pérdidas que podría haber en los próximos meses en el país dependiendo de cuál sea la naturaleza de este fenómeno de la niña pero yo quiero insistir en algo Esperemos que no sea así, esperemos que las predicciones fallen pero lo que nos dicen las predicciones hoy es que puede ser un fenómeno de la niña tan intenso como el del año 2011 En Santander, el sector ganadero enfrenta una grave crisis debido a la drástica caída de los precios de la leche En los últimos dos meses, el precio de compra de la leche ha disminuido de 2.000 a 1.200 por litro Los efectos de esta crisis son especialmente visibles en los municipios como Cimitarra donde los productores incapaces de vender su producto a un precio justo han optado por medidas extremas Preferimos regalar o botar la leche antes que venderla a este precio tan bajo comentó un productor local Un hombre muerto dejó ataque sicarial en Florida Blanca En el barrio El Reposo murió Steven Darwin Correa Benavides de 25 años de edad y una mujer de 55 años también resultó herida en su pierna Según las investigaciones, la víctima tenía antecedentes por lesiones personales porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes El asesinato estaría relacionado con la disputa por el control en la venta de alucinógenos entre las bandas conocidas como Choricaldas y El Reposo Capturado en Barranca Bermeja alias Colombia Una diligencia de registro y allanamiento realizada por la policía del Mandarena Medio y la fiscalía en una vivienda del barrio Villarellis terminó con la captura de Jameson David Díaz Uparella señalado de ser el autor material del asesinato de un hombre ocurrido en el pasado 15 de junio del 2024 En ese mismo sector de la ciudad según las investigaciones, se dedicaba al sicariato en el puerto petrolero Golpe certero al crimen en Barranca Bermeja cayó alias Colombia Gracias a nuestra actividad por parte de la seccional de inversión criminal en 8 días y mediante labores de diligencia de registro y allanamiento en el barrio Villarellis se logra la captura de Jameson David Díaz Uparella de 34 años, quien en el mundo criminal y actor criminal conocido como alias Colombia Esta persona se dedicaría a actividades relacionadas con actos de sicariato en el distrito especial de Barranca Bermeja La policía de Bucaramanga logró la captura de alias Nicolás de 27 años por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes La captura se realizó en la carrera 28 con calle 73 del barrio San Martín donde al realizarse un registro y verificación de antecedentes sale solicitado por el juzgado penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga La estación de policía sur logra la captura de una persona de 26 años en el barrio San Martín el cual está solicitado por juzgado de la ciudad de Bucaramanga por el delito de porte y tráfico de estupefacientes Esta persona se deja a disposición el cual es dictada medida intramural en centro carcelario Estas son las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige, Juvenal Bolívar